A través del protocolo, la universidad brinda medidas de atención a las personas que se consideran afectadas por hechos de violencia basada en género en salud física, mental, sexual y reproductiva, orientación jurídica y protección de los derechos fundamentales en el ámbito académico y administrativo. No determina la veracidad o no de la ocurrencia de cualquier hecho, ni establece responsabilidad de los involucrados en casos de violencia basada en género. La ruta institucional ofrece la atención, la asistencia, el seguimiento y la remisión a la autoridad competente. Conoce más sobre este protocolo y sus alcances de manera presencial, vía telefónica o por correo electrónico.